bienvenidos a otro vídeo más nos encontramos aquí en el primer vídeo de la restauración del piso del tejota ya le saqué la alfombra les voy a estar mostrando cómo está el piso está bien malo gente me volteé la cámara para enseñarle a ustedes está súper súper comido gracias a yo que solamente en el medio y tengo bastante material sólido donde puedo soldar voy a estar limpiando este revolú miren esto está limpiando eso dejando eso listo para soldar el piso que lo tengo ahí miren me llegó hoy mismo así que no se despeguen y vamos allá vamos a estar barriendo el piso primero limpiando toda la superficie cuando cortemos podemos pulir y trabajar mejor puro óxido en eso todo lo que se ha quedado adentro y todavía falta cuando cortemos el piso va a haber más óxido por aquí dentro porque esta es la viga del body mount donde se agarra la caja todavía tenemos que pues cortar toda esta orilla bien chévere estallar hasta lo último sí sí y así y ahí terminamos lo bueno es que el piso cae ahí exacto ya lo medí 2 3 2 3 4 2 y 4 una parte la parte más grave para las orillas está bastante sólido y es donde vamos a estar soldando el piso nuevo un poco incómodo y aquí van a salir un par de vídeos hoy hemos llegado ya al final del vídeo ya que como pueden ver cortamos todo esta base de aquí sí se ve con moho pero está bastante sólida lo que vamos a hacer es limpiarla bien con un cepillo de alambre y le vamos a meter pintura anticorrosiva y lo demás es pulirlo todos los bordes y meter la plancha y puntearla esta parte se las voy a dejar para otro vídeo para tenerle contenido a ustedes y anyway ya hoy no me da tiempo de terminar eso pero nada ya vamos avanzando mi gente espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like, comentar cualquier consejo es bienvenido y nada muchachos nos vemos en la próxima se me cuidan mucho, bendiciones y nos vemos en la próxima de la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.